Participan Rarámuris en Juegos Mundiales Indígenas en Canadá. Exige Defensoría de Costa Rica becas para 28 estudiantes con discapacidad. Confirma ONU liberación del funcionario retenido en Colombia. Esta información y más en su espacio DH Web Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas. Naciones Indígenas de Canadá dieron la bienvenida a los 16 países representados en la segunda edición de los Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas, desarrollándose del 1 al 9 de julio de 2017 en la ciudad de Edomonton, en el estado de Alberta. Este año, el estado de Chihuahua, a través del Instituto Chihuahuense del Deporte y la Cultura Física, el Congreso del Estado y su Comisión de Juventud y Deporte, además del Ayuntamiento de Huachochi, apoyaron junto al aval de la Federación de Juegos Tradicionales y Autóctonos la representación de tres corredores rarámuri, quienes han destacado tanto por su aptitud para el deporte como por su desarrollo académico y humano. Francisco López Ramírez, Andrés y Hermilo García son quienes participan en esta segunda edición de los Juegos Mundiales Indígenas. La persistencia de 15 situaciones que constituyen factores de riesgo en materia de tortura o maltrato fue detectada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en los seis Centros Federales de Readaptación Social, denominados como Centros Prestadores de Servicios. Así lo hizo saber el mecanismo al comisionado del órgano administrativo desconcentrado, prevención y readaptación social de la Secretaría de Gobernación, a quien informó que de las 45 situaciones originalmente observadas, 8 fueron atendidas y 22 presentan avance encaminado a su cumplimiento. Además informó que persisten las deficiencias en la supervisión de las autoridades al interior de los centros, maltrato de elementos de seguridad y custodia hacia los internos, encierros prolongados en estancias, insuficiencia de personal médico de enfermería y deficiencias en el suministro de medicamentos principalmente. Un total de 28 adolescentes con discapacidad sujetos de beca y que reciben lecciones de secundaria en un centro educativo especial no reciben los fondos del subsidio por concepto de transporte estudiantil debido a problemas en la transferencia de estos recursos. Por lo cual la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica intervino por los estudiantes para que se encuentre una solución en aras de garantizarles el derecho a la beca y con ello puedan sufragar los costos del transporte. No obstante, sigue sin existir una respuesta de las autoridades de educación para solventar este problema. El Sistema de las Naciones Unidas en Colombia confirmó hoy la liberación del funcionario de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, quien se encontraba retenido desde el pasado 3 de mayo en Guaviare. En un comunicado, la ONU en Colombia agradeció el trabajo que las autoridades nacionales, la Comisión de Líderes Comunitarios y las organizaciones idóneas realizaron en conjunto con el Organismo Mundial para asegurar su liberación. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio de HWeb Noticias. Hasta pronto.